... Nos encontramos en el pueblo cacereño de Almoharín... ...para visitar el taller de un artista extremeño... ...que se ha reconocido internacionalmente. Miguel Sansón Nació el 15 de enero del año 1961... ...hijo de Miguel Sansón Méndez y de María Faustina Serván Meneses. La razón de la obra de este polifacético y autodidacta artista... ...se encuentra en el entorno natural que le rodea... ...al igual que su interés por el mundo espiritual... ...que marca profundamente sus creaciones. A continuación, Miguel nos muestra algunas piezas de la exposición de su taller. Mira, esto es una conexión sobre la mujer... ...es sobre un torso de mujer con tocados... ...pero cada uno tiene un significado y un nombre... ...los nombres son en latín... ...el proceso creativo es sobre hierro... ...con movimientos singulares, con colores... ...y tiene un toque del renacimiento... ...utilizando el torso y el pan de oro en cada uno de los cuadros. Esta colección se hizo haciendo primero la pintura, primera dimensión... ...y pasando a tercera dimensión de la escultura. La mayor parte de la... ...bueno, casi toda la obra que falta está en colecciones privadas... ...y en coleccionistas americanos. ¿Cuántas son las meninas? Una colección de meninas, faltan muchas más que he hecho. Pero aquí tengo esta... ...esta se expuso por primera vez en el año 2002... ...con otras meninas... ...en edificio telefónico en Gran Vía. Las piezas se hicieron durante la pandemia... ...se hicieron para un proyecto de Fashion Art... ...que hizo para la Cruz Roja... ...para que... ...llamaron a muchos artistas... ...y cada uno hacía con el tema de las 3R... ...de reciclar, recuperar... ...el hacer piezas o esculturas... ...o el reciclaje, que luego se... ...se subastaron para sacar dinero para el COVID. Se inició modelando el hierro y desarrolló una doble vertiente... ...por un lado el diseño de muebles... ...y por otro la creación artística a través de la escultura, la cerámica y la pintura. También es autor de las barandillas para el altar mayor de la iglesia de Santiago... ...y la verja con el escudo de la ciudad en Don Benito. A continuación, Miguel nos habla sobre su vida y obras. ...pues a ver, yo me nacieron los dientes con la fragua de mi padre... ...y la fragua, hasta que tuve unos 26 años... ...que quise experimentar cosas diferentes... ...y me busqué la vida y me fui a un... ...a un colegio paralítico cerebral que presentó una oposición y la aprobé... ...y estuve en un colegio paralítico cerebral en 5 años. Luego después, allí en el colegio empecé a gestar un proyecto de forja... ...con la posibilidad de hacer un mueble de forja... ...y me vine al pueblo, otra vez al taller de mi padre... ...y me vine un trocito de su taller para que yo empezara con el tema de la forja. Terminando en crear una fábrica con 15 trabajadores, 13 representantes... ...y una infraestructura de clientes, de unas 730 por todo el país... ...exponíamos en la Feria de Valencia, de Milán y de Madrid todos los años... ...eso puede ser desde 1998 hasta 2005, 2006. Bueno, porque durante el tiempo de que hacíamos la forja... ...trabajábamos para los mejores arquitectos de interiores del país... ...y hacían obras, algunos para todo el mundo, para casas reales... ...para artistas, para muchos sitios... ...hacíamos obras que no sabemos dónde iban, no nos lo decían... ...pero hemos hecho de todo tipo de muebles para casas importantes. Y luego después empezamos con el tema del arte... ...y hemos vendido muchas esculturas a coleccionistas de arte, agraristas... ...y ahora estamos con las esculturas de gran tamaño... ...y aquí en Extremadura hemos puesto una en la... ...en el Universitario de Cáceres... ...en la Asamblea de Extremadura... ...en la de Felipe Tigo en el... ...en Villarueva... ...en el auditorio... ...la de Ligo, en mi pueblo... ...en mis hadas hay una también en la Casa de Cultura... ...bueno, me gusta mucho el arte sacro... ...y me gusta la arquitectura, muchísimo... ...me gustan mucho los lugares de poder... ...los lugares especiales... ...porque yo creo que soy un poco sensitivo... ...porque voy a hacer todos los lugares donde yo siento cosas... ...y me gusta mucho el arte en general... ...admirador de Dalí... ...de Picasso... ...de Gaudí... ...no sé, de... ...me gusta mucho Velázquez también, me gusta muchísimo... ...Fray Angélico me encanta... ...el Renacimiento me gusta mucho, muchísimo... ...siempre me fijo en los detalles de... ...el Renacimiento está lleno de detalles... ...y de cosas importantes... ...he tenido muchos momentos buenos en mi vida... ...muchos momentos que he disfrutado... ...y... ...y bueno... ...uno de los que me gustó mucho... ...fue cuando me dieron la parámena de Gaudí... ...el Renacimiento, toda mi familia... ...y fue muy bonito... Este amante de su tierra... ...es un artista infatigable y sensible... ...pues se emociona profundamente... ...al recordar a sus padres... ...nos ha contado que la silla Anastasia y el brazo de Margaritas... ...son las obras de las que se siente más orgulloso... ...y que pinta desde el pecho, no desde la mente... ...también que su artista favorito es Miró... ...y que le gusta vivir el ahora... ...y un poquito el después... ...cree que una vida exitosa lo hace estar bien consigo mismo... ...y no hacer mal a nadie... ...le hace enfadar la injusticia... ...y su color favorito es el azul... ...gracias Miguel por ser como eres y por tu amabilidad... ...hasta siempre... ...y suscríbete al canal... Gracias.